Muy buenos días, yo estoy feliz de acompañarlos en esta bonita mañana de sábado con el reporte completo del pronóstico del tiempo y más si hablamos de los cambios importantes. Desde el día de ayer viernes observamos cómo se hizo presente fuerte lluvia y hasta granizo en algunos puntos del área metropolitana. Para este día de sábado, un día muy fresco, una temperatura mínima de 18 grados y un valor máximo de 22 grados, continúa la precipitación y la posibilidad de lluvia. También tenemos un viento moderado entre los 50 a los 70 kilómetros por hora. Vamos a observar a detalle esta jornada. Veo usted, 12 del mediodía, 20 grados es lo que marca el termómetro. Como le comento, las condiciones de cielo y lluvios continúan para toda esta jornada. 3 de la tarde, subirá un poco 22 grados y por la noche 20 grados es lo que se espera. Realmente no son los cambios muy relevantes para esta jornada de sábado. Como le comento, todo esto ha sido ocasionalmente por un nuevo sistema frontal que provoca la inestabilidad, el descenso en el termómetro y también las rachas de viento de moderadas a fuertes. Y hablamos de Nuevo León, Tamaulipas y Cóvila. Vamos a observar a detalle los próximos cuatro días. Día domingo, día de las madres. Temperatura mínima de 18 grados. Un valor que se estima a los 24 como temperatura máxima. Y tendremos un 20% de probabilidad de lluvia. Así es que si tiene algún plan en el exterior, sea una carnita asada o una actividad con la familia, bueno, sí se puede realizar porque las condiciones de cielo serán completamente favorables para este día. Día lunes y martes. Regresa el pronóstico de lluvia, posiblemente acompañado de actividad eléctrica. Temperatura máxima entre 26 a 29 grados. Y para el día miércoles es cuando tendremos una temperatura máxima de 30 grados, condiciones de cielo medio nublado. Vea usted cómo del termómetro de tener una temperatura máxima de 24 grados, se va recuperando de 26, 29 y hasta los 30. Quiere decir que regresan los días cálidos para Nuevo León. Vamos a observar a detalle en esta imagen. ¿Qué es lo que está afectando? Bueno, es el nuevo sistema frontal, el número 60, que está en conjunto con un canal de baja presión que hace un choque de calor y frío, que es lo que provocó el granizo de ayer viernes. Y también vientos moderados para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y hasta San Luis Potosí, aquí podemos observar. También tendremos evento norte en la península de Yucatán. Bueno, todos esos cambios, como les comento, son por este canal de baja presión que se ve muy bien marcadito aquí. Y para Nuevo León marca sobre todo estos sistemas que tienen vientos moderados. Vamos a observar, para este día tendremos un total de luz solar de 13 horas con 16 minutos. La apuesta será a las 8.15 y por último les recuerdo la siguiente fase lunar, que será cuarto menguante el próximo jueves 14 de mayo. Y bueno, hasta aquí tenemos este reporte completo del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en las noticias de fin de semana.